Mi barquita, coqueteando con el mar, va mi barca pescadora hacia el ignoto lugar en que aparece la aurora. Navega sin sentir prisa, segura de su poder, porque su amiga la brisa viene su casco a mecer. Sobre del mar, en el viento, hincha velas con placer, como quiera que esté el tiempo, siempre airosa se la ve. ¡Qué hermosa se ve mi barca lidiando una tempestad! Yo no le temo a la parca con ella en medio del mar. Adelante mi barcaza, sobre el mar y contra el viento, cuenta las olas que pasan y sumérgete en el tiempo. ¡Qué hermosa se ve mi barca!